Arte en corto, cultura en movimiento. Ante el deseo de un amor desesperado, un humilde aldeano compra una pócima capaz de doblegar al corazón más frívolo, el Elixir de Amor, de Gaetano Donizetti, con la Compañía Nacional de Ópera. Funciones 5, 7, 10 y 14 de diciembre, Palacio de Bellas Artes. Con una muestra colectiva y la presencia del ensamble Mosharabia, el Teatro de la Danza Guillermina Bravo abre sus puertas al Tercer Encuentro Internacional de Al Andaluz en México, un cruce entre culturas para conocer y recuperar este legado en nuestro país. Funciones del 7 al 10 de diciembre. Con obras enfocadas en proyectos de arte participativos, pedagogía y aprendizaje, se presenta la exposición retrospectiva Pedro Lash, Entre Líneas, Between the Lines, un conjunto de más de 100 piezas, entre pinturas, fotografía, collage, así como instrucciones y planes de estudio. Laboratorio Arte Alameda. La Orquesta Sinfónica Nacional ofrece en el cierre de su segunda temporada un viaje mágico, sinfónico y festivo a través de música y villancicos internacionales con su concierto navideño, viernes 8 de diciembre, 20 horas, y domingo 10, 12, 15, Palacio de Bellas Artes. El doctor Misterio y el profesor Cosquillas son dos amigos que llevarán al público infantil a reconocer la amistad y a saber enfrentar las diferencias con el espectáculo El gallinapato, escrito por Andrés Carreño. Funciones sábados y domingos, 12 horas, Sala CCB. El poeta del romanticismo y la modernidad, Manuel Acuña, conocido por sus reflexiones sobre la muerte, la existencia de Dios y del alma, será recordado en el ciclo virtual Las y los jóvenes leen a Manuel Acuña en su 150 aniversario luctuoso, del 4 al 8 de diciembre, 18 horas, facebook.coordinacion.literatura.mx Gobierno de México